Pagando, paso la vida O mal recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin rumbo Ya muerto no vale nada Pa' mí la vida es un susto Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Pa' mí la vida no es nada Al fin que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme No más un puño de tierra Yo tomo cuando yo quiero Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Pa' mí la vida no es nada Al fin que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme No más el recuerdo queda 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 No más el recuerdo queda